Pregunto si quieres venir hoy al parque Tú dices no, no, no quiero el sodio Digo vamos a pasarlo en grande Tú dices no, no, no quiero el sodio Entre el día y la noche No hemos tenido diversión y eso no está bien Entre el día y la noche Tenemos tiempo, algo aún se puede hacer Yo digo amigo pelotaba Tú dices no, no, la tira está lejos Yo digo daremos una vuelta Tú dices oh, oh, un coche no tenemos Entre el día y la noche No hemos tenido diversión y eso no está bien Entre el día y la noche Tenemos tiempo, algo aún se puede hacer Entre el día y la noche No hemos tenido diversión y eso no está bien Entre el día y la noche Tenemos tiempo, algo aún se puede hacer Entre el día y la noche No hemos tenido diversión y eso no está bien Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh And yet Oh, oh oh